Paso a paso nos estamos acercando a la llegada del Niño Jesús. Me imagino que por las calles hay todas las luces, en las tiendas todos los adornos. Ustedes también en las casas están preparando bonito para festejar la Navidad. Pero, ¿qué es para nosotros la Navidad? Solo luces, adornos, comida. De todas estas luces que adornan las calles y las casas, vamos a prender una lucecita en nuestro corazón. Para que podamos recibir al Niño Jesús, mirarlo, contemplarlo, amarlo. Es el Niño Dios que se hace pequeño y se necesita mucha fe para reconocer en esa pequeña criatura el Hijo de Dios que vino para salvarnos. La Virgen María nos ayude a descubrirlo tan grande en su pequeñez. Buena novena para prepararnos a recibir al Niño Jesús.